Ir al instituto por mis notas Que me pidan la tarjeta de transporte público en el metro Esperar a ser llamado en mi centro de salud Entrar en una discoteca Mostrar mi tarjeta de embarque al coger mi vuelo Pagar con tarjeta en una tienda de ropa Presentarme a una entrevista de trabajo Porque soy trans 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 La ley actual 3-2007 para cambiar nuestro nombre y sexo registral Nos exige Un diagnóstico psiquiátrico Un informe médico de al menos dos años en tratamiento hormonal Ser mayor de edad y tener la nacionalidad española Esto nos impide a las personas trans tener un DNI acorde con nuestra identidad Exigimos la modificación urgente de esta ley Visibilízate Visibiliza tu derecho a ser Subtitulado por Jnkoil Gracias.